Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Crick y nati, nada es lo romántico Te ves cara y tritrashy Otro fantástico, ¿a qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del rol Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantomear Te voy a cobrar la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi cordillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la apata al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga y corte esto, yeah Cara de que te gusta Crick y nati, nada es lo romántico Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico Qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue crucándome, que yo no voy a contagiar Te voy a cobrar la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada y te hago impuesto Saca la esposa, esto y yo me presto Y ponme un arresto, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Doble debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Mami, saco lo de game of, hey Oh, boy, boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos, si esa nalga me la apata al suelo I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mata sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nasty, na' lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic, encuentro fantastic Pa' qué problematic Tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue crucándome, que yo no voy a contagiar Te voy a cobrar la multa Yo loco de la multa Long man, backyard, haña, 재�èces, cañas en la hoop 大家好 Fercho, Fercho Que me gusta Bel, Bel, pluck el filmmaking Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro